La temperatura del planeta está incrementándose y de que necesariamente la sociedad humana tiene que comprometerse a realizar una serie de cambios, no para salvar el planeta, porque precisamente lo que está haciendo la Tierra a través de eso que nosotros llamamos cambio climático es ajustándose para autosalvarse, sino para salvar la posibilidad de que la especie humana siga aquí en condiciones de calidad y dignidad de vida. Colombia es un país que tiene, por supuesto, enormes desafíos, es un país que va a resultar como todos los demás países del planeta, afectados por el cambio climático, pero al mismo tiempo Colombia tiene enormes ventajas comparativas que ya quisieran otros países del mundo tener, comenzando por el tamaño del territorio, esto da, digamos, ventajas que no tienen otros países, como por ejemplo que los principales ríos de Colombia nacen dentro del territorio colombiano, como es el caso del Cauca, del Magdalena, del Caquetá, del Patía, de otros. Hay países centroamericanos que comparten ríos, es el caso de la cuenca del Lempa, por ejemplo, o el caso de todos los países de la cuenca del Nilo, donde la administración del río no depende de un solo país, sino que depende de muchos países y eso genera unos conflictos grandísimos. El caso del lago Titicaca, por ejemplo, que es un lago compartido entre Perú y Bolivia. Por más buenas relaciones que tengan los países, que no es siempre el caso, la administración compartida de estos ecosistemas estratégicos es muy complicada, pues una de las ventajas que tiene el territorio colombiano es que es lo suficientemente grande y diverso como para que los principales ríos del país nazcan y en muchos casos mueran dentro del territorio colombiano. La enorme biodiversidad que tenemos, que se expresa desde la biodiversidad de ecosistemas hasta la biodiversidad de organismos de distintas escalas, incluidos los microorganismos que conforman los suelos. Colombia es un país rico en suelos, pero por supuesto, y ese es un informe que si no lo ha presentado todavía está a punto de presentarlo el IDEAM, el tema de la erosión en Colombia y particularmente el tema de la sedimentación de los ríos es un indicador sumamente grave porque esa sedimentación son suelos fértiles que están rodando loma abajo, van a dar a los ríos, van a dar al mar y por ahí se está yendo la seguridad alimentaria, se está yendo el futuro y se está yendo el presente también del país y de la posibilidad de sostener en condiciones nutricionales adecuadas a la sociedad colombiana. En este momento las probabilidades lo indican que vamos hacia lo que el IDEAM ha llamado un niño moderado que va a afectar el país y que en algunos sitios va a significar sequía. Cuando tenemos aguaceros como el de ayer en Bogotá pues pensamos que eso ya no va a ocurrir y resulta que no. Esto es como un río que va haciendo meandros, a veces esos meandros retroceden pero de todas maneras la dirección del agua siempre es en esa misma dirección, el planeta va hacia cambio climático o ya está en cambio climático, va hacia una extremización de los extremos, es decir donde llueve menos va a llover todavía menos, donde llueve más va a llover todavía más y entonces para el caso puntual de este fenómeno del niño que no necesariamente está ligado con el cambio climático sino con la variabilidad climática tenemos que tomar todo tipo de medidas para garantizar que no nos va a faltar agua. Colombia es un país muy rico en agua, no tan rico como era hace unas décadas pero todavía sigue siendo un país con una enorme cantidad de recursos de agua superficial, de aguas subterráneas, de aguas atmosféricas pero hay que ser muy cuidadosos en el manejo de esa agua, no pensar que porque cayó un aguacero ya quedó conjurado el peligro no. No. Gracias por ver el video.